Señala el director de tránsito estatal, Agustín Jaime Ortiz, que ante el cambio de la empresa que expide las licencias, serán más confiables para generar mejoras en la circulación vial del Estado. Además, señaló que en lo que va del año se han expedido 3.600 licencias de diversas categorías. Aquí en la dirección de transporte, tránsito y habilidad con la expedición de licencias y que bueno, terminó su periodo. Hay una nueva contratación, una licitación que se hace de forma muy transparente y entra otra empresa. Y bueno, vamos a ver algunos cambios por ahí. Esto lo quería mencionar porque vamos a implementar un sistema muy diferente de algunos beneficios para que la persona que pueda tener más bien algo más drástico, la persona que ya solicita una licencia, pues tenemos que tener la seguridad de que sea una persona que sea capacitada, que tenga experiencia en el manejo y así evitar accidentes también. Empezaremos ya también a actuar con los exámenes prácticos. Entonces, va a haber muchas, algunas cosas diferentes que en su momento lo comentaremos con mucho gusto. Y bueno, comentarles que ya casi en este periodo terminamos con 3.624 licencias. Yo creo que a partir de unos ocho días ya entra la nueva empresa y empezamos nuevamente a hacer un reconteo. Los de automovilista fueron 1.254 hombres, de chofer 1.390, de operador 130, de motociclista 98 y permisos 80 únicamente. En mujeres se expidieron 589, de automovilista, de chofer 46, de operador 3, motociclista 14 y de permisos 20 para las mujeres. En total que nos da de 3.624 licencias tramitadas a lo que va del año. Arrastrando fuerte lo que es Fresnillo también y se está involucrando más mujeres todavía en el servicio público. Ya estuvimos las primeras mujeres en los cursos de capacitación que dimos a los choferes. Fresnillo, ayer tuve una reunión con algunos transportistas ya también en donde me comentan que hay ya algún grupo de mujeres que también están queriendo participar en el ambiente del transporte. Y por supuesto que la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad dará todas las facilidades y ya va bien esta nueva incursión de las mujeres en el transporte público. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.